La Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva cumple 25 años. A lo mejor antes pues todo lo hacía al médico, ahora es todo más compartido, es trabajo en equipo, que a lo mejor hace 25 años pues a lo mejor no existía o existía muy poco, ¿no? Entonces en 25 años la endoscopia digestiva ha evolucionado muchísimo, al igual que bueno la enfermería, ¿no? Cada vez salen más técnicas nuevas, hay más posibilidad de hacer técnicas endoscópicas evitando una cirugía. La Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva es más bien una especie de instrumentista y asistente de intervenciones quirúrgicas a través de endoscopia, con lo cual es una cosa muy específica, que bueno para eso, digamos, los que estamos ahí hemos aprendido va a ser estar años y años en el sitio. Hasta el momento no cuenta con una especialidad, pero todas las profesionales coinciden en la necesidad de la misma. Hace unos años hicimos un estudio de enfermerías fuera de endoscopia y bueno, decían que eso necesitaba una especialidad, porque no se veían capaces de hacer lo que se les presentaba que hacíamos nosotras. La formación es fundamental para conocer bien la evolución de las técnicas y el material, también para garantizar la seguridad y calidad en la atención que se presta a los pacientes. Lo fundamental es que el paciente esté bien atendido y darle calidad y seguridad. Lo bueno de la endoscopia es que las altas son rápidas. Tú haces un procedimiento, una terapéutica y a lo mejor en dos horas el paciente se puede ir a casa perfectamente. La sedación en este tipo de exploraciones endoscópicas es importante porque por un lado ofrece al paciente el confort necesario para que pueda tolerar bien las exploraciones y por otro lado la sedación aporta la inmovilidad necesaria para que se puedan hacer estas exploraciones endoscópicas. Todo ello mejora la calidad de la exploración y mejora en conjunto la eficiencia del sistema. Además de la seguridad, en este congreso se han abordado también otros temas como la colangiopancreatografía, la cápsula endoscópica o la celiaquía, cuyo diagnóstico se realiza con una endoscopia digestiva alta.